Muchas gracias, Vanessa. Qué presentación. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Ahora estamos con el doctor Diego González, segmento Patitas Saludables, como es tradicional, todos los días martes. Doctor, ¿todo bien? Gracias. Bueno, mucho trabajo seguramente en la semana, ¿no? Sí, mucho trabajo porque hoy ha sido nuestro primer día de trabajo, ya que ayer no trabajamos porque fue el día del empleo de comercio. Así que nos tomamos el día y, bueno, hoy tuvimos todos los pacientes empleados de comercio. Sí. Muy bien. Bien. No sabía, pero de todas maneras, hay que reconocer que trabajan todos los días, todos los días. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, ¿cuál es el tema para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de los problemas cardíacos en nuestras mascotas, en perros y gatos, que son muy comunes, algunos tienen un tratamiento paliativo, pero es importante que la gente sepa cómo reconocerlos también, porque a veces se dan cuenta tarde y tenemos menos herramientas para poderlos ayudar, pero si nos damos cuenta a tiempo, si se dan cuenta a tiempo que puede haber un problema que es algo más de lo que puede llegar a parecer, porque el principal síntoma es la tos y a veces dicen, bueno, está resfriado, tiene tos, ya se le va a pasar y no se le pasa y no se le pasa y no se le pasa y bueno, cuando llegan a la veterinaria a veces es tarde. Pero si les enseñamos algunos otros signos clínicos que pueden tener, con los cuales se pueden dar cuenta de que hay algo que no está bien y algunas características propias de ciertas razas o ciertas circunstancias, bueno, es para que les llame la atención y acuden a la veterinaria. ¿Es un problema muy común? Y mira, por ejemplo, estadísticamente de cada 10 pacientes que atendemos, al menos uno tiene un problema cardíaco. Sí, es uno de los problemas. Es una estadística realmente, o sea, muy interesante, digo, y a tener en cuenta, ¿no? No sabía que había tantos problemas cardíacos. Sí, 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 así como las personas padecemos de problemas cardíacos, nuestras mascotas también. Por ahí no son exactamente los mismos, algunos sí son parecidos. En algún momento podemos hablar de lo que es la hipertensión, que forma parte de las afecciones cardíacas, que también las encontramos en los problemas cardíacos como una complicación y justamente se puede llegar a medicar y estamos empezando a tomar la presión arterial en nuestras mascotas también, que es un poquito más complicado que en las personas, porque, bueno, depende también de lo emotivo, de que no se asusten cuando nos ven con el guardapolvo y, bueno, situaciones así. Bueno, comenzamos entonces. Comenzamos. Bien. Bueno, acá un poquito, porque a veces el problema cardíaco lleva tiempo y nos damos cuenta o se dan cuenta los propietarios de la casa cuando ya llega el estado de insuficiencia. El estado de insuficiencia cardíaca se da cuando el organismo de nuestras mascotas ya no es capaz de compensar justamente estas anomalías que se van dando en el corazón y empiezan a haber síntomas, ¿sí? Como dice ahí la definición, la insuficiencia cardíaca no es lo mismo que una cardiopatía. Cardiopatía es lo que puede tener desde hace mucho tiempo, pero cuando ya no el organismo no puede compensar, lo que genera la cardiopatía, que a veces es una hipertensión, es una congestión, que se va dando, ya sea si es del lado derecho o del lado izquierdo del corazón lo que está afectado, bueno, empieza a haber una insuficiencia, ¿sí? Que es cuando ya no puede funcionar de la manera correcta. Y ahí vamos a empezar a ver los signos clínicos, los síntomas, como decimos en las personas. Y pasamos a la siguiente plaquita. Este, bueno, está la misma definición que les estaba contando. Como les contaba, cuando la insuficiencia es en la parte derecha del corazón, se va a producir una congestión en el abdomen. Vamos a tener lo que se llama asitis. Cuando la insuficiencia es en la parte derecha, perdón, izquierda, vamos a ver que se retiene, se junta líquido en los pulmones, con una edema pulmonar, lo cual es bastante grave, no es tan fácil de darse cuenta, como si la asitis, o sea, la asitis se ve como la panza hinchada, pero en el caso de la parte, cuando se acumulan los pulmones, lo que podemos llegar a ver, como ya vamos a ver en un ratito, es lo que se llama disnea, que es dificultad para respirar, ¿sí? Esos son dos de los síntomas más comunes que podemos llegar a ver. Hay otros que ahora nos vamos a comentar. Bien. Seguimos entonces. Bien. Bueno, ¿cuáles son los signos clínicos? Como te decía, el primero, el más común es la tos, ¿sí? Es una tos que generalmente se da más de noche que durante el día, o muchas veces también pasa que estamos en la casa y nos damos cuenta que nuestra mascota tiene tos y que durante el día cuando no estamos no lo percibimos, ¿sí? Pero el principal síntoma es la tos. El cansancio, es decir, lo sacamos a pasear y se cansa muy rápido, ni siquiera corre un poquito y ya se cansa. Claro. Lo sacamos a pasear y se echa. Claro. Sí, y en momentos del día, por ejemplo, cuando no hace tanto calor, lo mismo sucede esto. Es algo que nos puede llamar la atención. Dificulta para respirar, técnicamente se le llama disnea. En algunos casos, ya más graves, pueden haber síncopes o desmayos, ¿sí? Que directamente pierde conocimiento. En casos más avanzados podemos llegar a ver lo que se llama cianosis, que es que la coloración de la lengua o de las encías en vez de verse rosada se ve con un tinte violeta, medio celeste. Eso ya es cuando no se está oxigenando bien la sangre, justamente porque el corazón no está trabajando bien. Pueden haber cambios de comportamiento. Bueno, ese es un síntoma común. Sí, pero a veces, bueno, no es lo primero que se dan cuenta. No es lo primero. Claro, a veces nos damos cuenta en la veterinaria nosotros y les mostramos, mira, ¿te diste cuenta de esto? Y me dicen no. Pero para que haber llegado hasta ese punto han pasado muchas otras cosas antes que no se han dado cuenta. Pueden haber cambios de comportamiento, descensos de peso. Y el descenso de peso se da cuando ya lleva mucho tiempo también el problema cardíaco. Porque el organismo, ¿qué pasa? Al no poder bombear suficiente sangre al corazón a todos los tejidos, deja sin sangre a los tejidos menos importantes para poderle llevar sangre a los órganos más importantes. Bien. Los menos importantes en este caso para la vida son los músculos, ¿sí? Bien. Lo que prioriza el organismo en general son los riñones, el cerebro, el hígado, ¿sí? Bien. Los pulmones. Llevarle sangre a lo más importante para mantenerse con vida y deja de llevarle sangre a los músculos y por eso es que se van atrofiando. A eso se le llama caquexia cardíaca. Bueno. Esos son algunos de los síntomas más comunes como te estaba contando. Después podemos llegar a ver, bueno, aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, como que respira más rápido de lo normal. Lo normal que respiren nuestras macotas son 30 veces por minuto. ¿Sí? Esa es la frecuencia respiratoria común. Un poquito más, un poquito menos, pero en estos casos los podemos llegar a ver como que hasta están jadeando, ¿sí? una respiración mucho más rápida de lo normal. Sí, sí, sí. Eso es porque están tratando de respirar y de meter más oxígeno en su organismo y no lo pueden hacer. Y de hecho es ineficiente ese tipo de respiración. Ese también es un síntoma muy elocuente del cual la gente puede darse cuenta que es. Exactamente. Que están respirando más agitado de lo normal, nos dicen. Bien. Y lo otro que podemos llegar a ver es debilidad o letargia, ¿bien? Que están como dormidos, están cansados todo el tiempo, que también lo vemos, por ejemplo, esto en las anemias. Y secundariamente, porque acá estamos hablando del problema cardíaco, pero el problema cardíaco trae como consecuencia que al no poder llevar sangre a los demás órganos, a los demás tejidos, empieza a fallar todo. Bien. O sea, el problema puede empezar en el corazón, pero después puede terminar en una insuficiencia renal, en una falla hepática, entre otras muchas cosas. Una falla multiorgánica, ¿qué le dices? Exactamente. Sí, eso también pasa con nuestras mascotas. Está bien. Bueno, de todas maneras, desde el momento que comienza el problema hasta esta falla multiorgánica, digamos, ¿tiene que pasar mucho tiempo del problema, digo, de la existencia del problema? Sí, en realidad depende de la gravedad. Hay, por ejemplo, causas que se dan congénitas, o sea, que las encontramos en los cachorros de pocos meses de vida, lo cual son muy graves y generalmente son animalitos que no llegan a superar los dos años de vida. Porque se mueren antes porque justamente son causas graves, son informaciones que traen desde, desde el vientre, desde la gestación. Claro, no son solucionables, digamos. En algunos casos, la gran mayoría no, algunos sí, pero son cirugías muy complejas, son cirugías de corazón que son muy complejas, que no se hacen acá en San Juan, hay que ir a Buenos Aires a hacerlas, son caras además. Entonces, lamentablemente, nos manejamos con medicación para tratar los síntomas, pero no los solucionamos. Bien. En algunos casos, se pueden llegar a operar y pueden tener buena calidad de vida, pero son muy pocos y como te decía, es costoso y hay que llegar hasta Buenos Aires con nuestra mascota para que lo puedan operar. Bueno, y llegando a Buenos Aires, digo, ¿el diagnóstico cuál es? ¿Es bueno? ¿Es positivo? El pronóstico sería. Claro, o sea, o todo depende de la calidad de la operación y todo eso. Sí, es todo un poco así. O sea, en realidad, primero hay que diagnosticar qué tipo de patología congénita tiene, algunas tienen una solución y otras no. Generalmente, de las que tienen solución, los cirujanos que son muy pocos los cirujanos en el país que hacen este tipo de cirugías y generalmente son muy buenos. Entonces, bueno, de todos modos, hay un riesgo como toda cirugía. Digamos, no hay una certeza total. No, no, en medicina no hay certeza, lamentablemente, ya sea en la humana y en la veterinaria. Como decimos, en biología, uno más uno no es dos y muchas veces hay muchos factores que no podemos predecir y que pueden hacer que las cosas no salgan como quisiéramos. Perfecto. Pero, este tipo de cirugías cuando se pueden hacer a tiempo pueden tener buen pronóstico. Igual, no todas las patologías cardíacas congénitas se pueden operar. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿qué vemos en la plaquita? Algunos factores que está bueno tenerlos en cuenta. La predisposición, como dice ahí. Las razas pequeñas generalmente tienen algo que se llama degeneración valvular mitral, que es un problema en la válvula mitral, en la válvula que está entre el aurículo izquierdo y el ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Qué razas pequeñas pueden ser? Por ejemplo, los caniches, los dashun, que son los salchichas, los georchar, los malteses. ¿Sí? Ese tipo de raza, o los mestizos, pero chiquitos, suelen tener este tipo de problema. Que a veces pueden vivir años con este problemita, pero con el tiempo se va agravando. Esto no se cura. Lo que termina ocasionando es que se agrande la aurícula izquierda, esto toca los bronquios y termina provocándole al irritar los bronquios y estarlos tocando, tos. ¿Sí? ¿Qué vemos en las razas grandes, en las razas de tamaños grandes, como por ejemplo el boxer, el doberman, los grandaneses, los ovejeros alemanes, los golden retriever? Suelen tener cardio-miopatía, es decir, problemas en el músculo del corazón. Y esto lo que hace es que el corazón se agrande y se dilate. Y es un corazón que al estar agrandado el músculo está fláxido y no tiene fuerza y no puede bombear la sangre correctamente. Bien. ¿Sí? A ver, como decía el ítem ahí abajo, en los jóvenes podemos ver lo que se llaman patologías congénitas en los cachorritos, que muchas veces son enfermedades que tienen que ver, que traen de forma genética o que se van dando en la gestación hasta a veces por cierta medicación que pueden tomar. ¿Bien? Y en los adultos vemos otro tipo de patologías como son las que estábamos hablando acá, las que tienen predisposición en las razas chicas o en las razas grandes. Los boxer, como el que se ve ahí en la foto, ese boxer tiene asitis. Recién yo he hablado de la asitis o de que se le acumule líquido en el abdomen. Bueno, eso es la asitis, es que se le hincha el abdomen porque tiene líquido adentro. ¿Bien? Este es uno de los síntomas que podemos llegar a ver. Hay otras causas de asitis, pero la causa cardíaca es una de las más comunes y los boxers suelen tener problemas de arritmias. ¿Bien? Que son problemas en la parte eléctrica del corazón. Y muy alocuente la foto por el tamaño de la panza. Parece una perra preñada y no. Y fíjate que además de que de verse panzona, pobrecita, se ve flaca porque se marcan los huesitos arriba, se marca la columna. Y tiene atrofiado los músculos de las patitas también. Bien. Y los cocker son una de las razas que suelen tener varios problemas juntos. Juntos que pueden tener tanto los problemas de razas chicas de razas grandes, o sea, el problema valvular de la válvula mitral, el problema de la cardiomiopatía, es decir, que el corazón se agranda y no tiene fuerza el músculo y también pueden tener problemas de arritmias, problemas eléctricos. Son una raza que, si bien viven mucho, bueno, obviamente los que tengan este tipo de patologías no llegan a vivir tanto como un perro que no las tiene, pero son una raza que está predispuesta como los boxers a tener problemas cardíacos. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente plaquita y ahí nos los nombramos algunos. Hay muchos más, estos son los más comunes, ¿sí? La enfermedad valvular es lo que te decía recién que se suele dar en las razas chicas, como vemos ahí en la foto en un salchicha. Miocarditis es una inflamación del corazón. Muchas veces se puede dar esto por problemas bacterianos como son las endocarditis que son infecciones de las válvulas del corazón. Enfermedad del pericardio. El pericardio es una membrana que recubre el corazón y cuando se da algún tipo de enfermedad, por ejemplo, hasta por tumorcitos que pueden haber ahí, eso genera líquido y ese líquido comprime el corazón y no le permite trabajar bien. Bien. Arritmias, que son problemas eléctricos. En los gatos podemos llegar a ver, hemos hablado de perros, pero los gatos también tienen un problema muy común que es la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Qué pasa? Todo lo contrario a lo que decíamos recién. En la cardiomiopatía hipertrófica el corazón, en vez de ponerse más finita las paredes del corazón, se ponen más gruesas. Pero la cámara, que es la que tiene que recibir la sangre adentro, es más chiquita, entonces bombea menos sangre y eso también es perjudicial. Eso es algo que es común en los gatos. No es que todos los gatos lo tengan, pero es la patología cardíaca más común. Bien. O la insuficiencia cardíaca congestiva. De todas maneras, el gato es propenso a tener menos patologías cardíacas que el perro o no? Sí, no vemos tantos gatos con problemas cardíacos como perros. Pero también nos pasa que si hablamos de estadística acá en San Juan, acá tenemos menos gatos que perros y también los gatos son menos sintomáticos que los perros. Los gatos no tienen tos cuando tienen problemas cardíacos. Sí pueden tener dificultad para respirar, pero no tos. Entonces, no esperemos que un gato con tos o que un gato cardiópata como se les dice a los enfermos del corazón tenga tos porque no la va a tener. Va a tener dificultad para respirar, disnea. Bien. ¿Sí? Y lo otro era la insuficiencia cardíaca congestiva, como es lo que hemos estado hablando, donde se junta líquido ya sea en los pulmones, un edema pulmonar o en el abdomen, como veíamos la perrita de la foto, depende de qué lado del corazón es el que esté afectado. Cuando me refiero a qué lado es, si es el ventrículo y la aurícula izquierda o el ventrículo o la aurícula derecha. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Y en una de las últimas placas vamos a hablar de qué estudios se pueden hacer. Se hacen los mismos estudios que se hacen en humanos. ¿Sí? Ajá. Radiografías, electrocardiograma, ecografía del corazón, la ecocardiografía, el Doppler, que vemos ahí en la foto, y se mide también la presión arterial. Bien. ¿Eso es en cualquier veterinaria? No. No. No, no. No se hace en cualquier veterinaria. Bien. Son pocas las que tienen para hacer todos estos estudios. Bien. Nosotros, por ejemplo, en nuestra veterinaria tenemos para hacer electrocardiograma, para hacer ecografía, tenemos para hacer Doppler, pero no lo estamos haciendo porque requiere un cierto entrenamiento que todavía yo no lo tengo y tenemos para medir la presión arterial. Perfecto. O sea, casi todo. Podemos hacer casi todo, exactamente. Bien. Por lo menos lo más importante, lo más básico, lo tenemos. Está bien. ¿Sí? Está bien. Bueno, ahí vemos... No, pregunto esto porque es bueno saberlo, porque generalmente las personas tienen siempre una veterinaria cerca. Sí. Entonces, para saber si pueden llevarlo ahí o deberían averiguar dónde se hace este tipo de estudios, ¿viste? Claro, sí. A ver, siempre sugerimos que cuando la mascota tenga signos clínicos de lo que sea, acudan al veterinario. No busquen en Google ni le preguntan al vecino porque a veces nos pasa. Hoy viene una perrita que tenía tos desde hace mucho tiempo y creían que era otra cosa y en realidad era un problema cardíaco. Bien. Entonces, y la estaban medicando para otra cosa. Pero bueno, detectamos el problema, comenzamos a hacerle los estudios, descubrimos qué tipo de problema cardíaco tenía y bueno, la derivamos para hacer, por ejemplo, las radiografías en donde corresponde para determinar otras cositas más y hacerle estudios de laboratorio que los estudios de laboratorio los usamos no para ver el problema cardíaco en sí sino para ver qué magnitud ha tenido la enfermedad cardíaca sobre el resto del organismo. Seguramente. Cómo están trabajando los riñones, el hígado, si está anémico, por ejemplo. Bueno, todo esto en general. Ahí vemos algunas radiografías, por ejemplo, la radiografía que tenemos a la derecha. Sí. Sería mi mano derecha. Vemos que esta sombra que se ve acá, esa sombra blanca grande, estoy clicando para el otro lado, esa es la silueta del corazón. Bien. Está agrandado. Es un corazón agrandado. Es un corazón agrandado. El que tiene la letra B, para que lo vean mejor, es el perrito panza arriba, lo negro que se ve alrededor de esa pera que se ve acá es blanca, son los pulmones, en la A está el corazón mucho más grande. Claro. Eso es una cardiomiopatía dilatada, se podría decir. También se puede dar cuando hay una colecta pericárdica. En las fotos que están atrás tuyo, vemos lo mismo, ¿sí? En la posición se llama lateral lateral, es decir, en vez de estar panza arriba, está de costado. Bien. A ver, para acá, ahí está. Ahí está. En la imagen de arriba vemos lo mismo, el corazón muy grande como un globo. Ahí está, ahí está claro. Y las flechitas verdes de la imagen de abajo también te están mostrando qué grande se ve el corazón. Esto puede ser... Sí, sí, está claro. Está claro. Muy obvio. Sí. Puede ser que todo el corazón esté grande o que en realidad se esté juntando líquido entre el pericardio y el corazón. Y esto, ¿cómo se sabe? Bueno, hay que hacer una ecografía y ahí vemos si todo eso es el corazón o si es líquido adentro del pericardio. Perfecto. Perfecto. En el caso de que haya líquido se puede punzar y se saca. Y nuestra mascota va a mejorar rápido. No se va a curar definitivo, pero va a mejorar rápido. Cuando todo eso es el corazón, ahí estamos en problemas porque ya no podemos hacer mucho más que medicarlo para manejar algunas cositas. Bueno, y la gran pregunta, ¿existe tratamiento? Sí, en algunos casos, en la gran mayoría de las veces se puede tratar, pero no lo vamos a curar. ¿Sí? ¿Qué significa tratar? Bueno, manejar los síntomas, por ejemplo, los signos clínicos o lo que los ocasiona. Por ejemplo, si hay líquido en el tórax les damos diuréticos. Si hay líquido en el abdomen también les damos diuréticos y a veces lo que hacemos es drenarlo, es decir, sacarlo a ese líquido para que nuestra mascota pueda respirar porque toda esa panza hinchada, como veíamos en la perrita de la foto, no le permite al afragma moverse, no le permite respirar adecuadamente y también esa congestión hace que los órganos abdominales tampoco trabajen bien. Perfecto. Esta no tiene espacio para dilatarse el estómago ni siquiera para comer. Claro. ¿Sí? Bueno, además de los diuréticos usamos antihipertensivos, lo mismo que tomamos las personas, medicación para reducir la presión finalizarla. El pimo vendan es una droga que se usa para que el corazón tenga más fuerza al momento de trabajar. ¿Sí? Y en el caso de que sean necesarios también antiharrítmicos. Bien. Bien. Y obviamente cuando se puede, como decíamos recién, cirugía en los más jóvenes cuando hace falta. Y algo muy importante que me olvidé ponerlo ahí pero que también lo tenemos en cuenta siempre es que la comida que coman sea sin sal. ¿Bien? No tenga sodio porque el sodio, bueno, sube la presión y a su vez hace que se retengan líquidos. O sea que hay que cambiar la comida también. Exactamente. Parte del tratamiento especiales que vienen sin sal. Eso te iba a preguntar. ¿Hay alimentos? Sí, sí, sí. Hay cuatro o cinco marcas de alimentos que no tienen sal entonces lo que hacen es ayudar a justamente esto. Si no, si se le da a comer comida casera porque justamente el alimento sin sal es menos sabroso y es menos rico y muchas veces no quieren, bueno, es no darle nada de sal en la comida casera que se prepare para que no tengan este problema. Claro. ¿Una misma comida sin sal, digo, para cualquier problema del corazón de los perros o generalmente hay variedad de acuerdo a la patología? No, en realidad es la misma. Es la misma. Hay una sola marca, o sea, hay tres o cuatro marcas o alguna más que se me esté pasando pero todas son, cada marca tiene su alimento para problemas cardíacos, no diferencia de la patología. Perfecto. ¿Tenemos más placas, Doc? No, esa era la última. Bueno, doctor, buenas tardes, quería consultar qué problemas pueden tener los PUC. Problemas, estamos hablando del tema de hoy de problemas cardíacos. Imagino que se refiere a problemas general de la raza. Problemas cardíacos, claro. A ver, si vamos a hablar de predisposición a los problemas cardíacos, estaría dentro de lo que son las enfermedades de la válvula mitral, ¿sí? Bien. Como habíamos hablado, pero no es que sea tan común que tengan específicamente ese problema. La raza en sí puede tener problemitas, por ejemplo, de que los agujeritos de la nariz son muy chiquitos, de lo que está dentro de lo que hemos hablado en algún momento, que es el síndrome del brachicefálico. Bien. Se da por los agujeritos de la nariz chiquitos, porque el paladar sea más largo de lo normal y que tengan problemas en las cuerdas vocales. Y para saber esto otro, porque los agujeritos de la nariz se ven, pero lo demás hay que dormirlo y revisarle el paladar y revisarle las cuerdas vocales. Bien. Buenas tardes, me encanta el programa. Si se trata de animales, mucho más. Excelente la explicación del señor veterinario. Queremos domicilio de veterinaria. Felicitaciones al doctor muy dedicado a su especialidad, dice Rosy. Bueno, felicitaciones, doctor. Bueno, muchas gracias, Rosy. Saludos a Rosy. Bueno, ya sobre el final del programa damos todos los datos, fundamentalmente, sobre el final del micro, todos los datos del doctor. El doctor nació para ser veterinario. Le llevo mis mascotas a ojos cerrados. Bueno, todos son elogios, doctor. Son mis fans. Bueno, felicitaciones, entonces. Bueno, muchas gracias. No dice, me imagino que eso, Rosy también. la verdad que no hace alusión, o sea, no pone un nombre en el último mensaje. Pero bueno, de todas maneras, como toda la semana lo venimos diciendo y lo venimos señalando con una patología determinada, a ver, como síntesis, hay que tener cuidado con el animalito, fundamentalmente con el perro, si se muestra cansado, si se echa permanentemente y todas esas cuestiones, llevarlo urgente al médico porque puede ser el síntoma de una patología realmente cardíaca grave. Sí, a ver, es prestarle atención y cualquier síntoma que les llame la atención que sea fuera de lo normal, porque por ahí pueden tener ciertas actitudes que para ciertas mascotas sean normales, pero si hay algo que les llame la atención, en este caso es la tos o el cansancio repentino, que no era lo que solía presentar, bueno, son los síntomas más comunes que les pueden llamar la atención, tanto en cachorritos como en adultos, para acudir a la veterinaria, son motivos de consulta. Bien, muy bien doctor, dice, ¿es verdad que las mascotas necesitan sí o sí, además del alimento, comida casera una vez a la semana? No, no, sí o sí no, depende de la calidad del alimento que les estén dando, pero no hace falta que les demos comida casera. Bien, es más, tengo entendido que mientras menos comida casera se les da mejor. Y sí, porque hay algunos que son muy mañosos y si le prueban la comida casera después no quieren el alimento porque están esperando la comida casera. Claro, por ser más gustosos y todo eso. Exactamente, sí. Bien, bueno, muy bien, doctor, ¿dónde encontrarlos? Bueno, nos pueden encontrar en 25 de mayo en Matías Zavalla, la veterinaria se llama San Martín de Porres, los teléfonos son el 426-3827 y el 155-026173. Bueno, ha sido el programa de los fans. Sí. Hasta el martes que viene. Saludos a Rosy. Saludos a Rosy. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Bueno, muy bien. Segmento de Patitas Saludables entonces con el doctor Diego González por Dinámica. Vamos a una pausa y luego seguimos con más Dinámica. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!